Ella Dice Él me dice que en sus sueños soy Lucío que se esconde Como la primera noche, como el día que despierta y se duerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Gracias a la vida por tenerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte, ella dice que sus besos solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca, que su amor como una hoguera se enciende Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho y alimenta la ansiedad de tenerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Oh, cielo Gracias a la vida por tenerte, él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte, ella dice que en sus sueños aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos, o da gracias a la vida que suerte Él me dice que en sus sueños, soy rocío que se esconde Como la primera noche, como el día que despierta y se duerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Gracias a la vida por tenerte, él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte, yo Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Oh, cielo Gracias a la vida Oh, dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere